y aquí empezando la mañana de hoy viernes 24 de diciembre de 2021 miren tomando mi cafecito para que no digan que estoy mintiendo con mi tacita de papá mel y añorándome arbolito mire está mi alcohol añorándome arbolito que ya pronto voy a voy a salir para comprar papel de regalo para poner los regalitos que van a ver aquí algo significativo mis chicas pero bonito ya de noche lo voy a prender sus luces así que empecemos con este blog me estoy yendo a buscar bolsitas de regalo o si encuentro papel de regalo para envolver lo que voy a llevar ojalá pueda encontrar la verdad es que aquí ni se siente ni nada uno se emociona siendo hoy 24 de diciembre sinceramente es como que un día normal para nosotros bueno para ellos para nosotros no pero bueno ando toda desmaquillada solamente me lavo la cara porque de noche voy a maquillarme así que no quiero usar tanto maquillaje ay voy a ver por acá miren acá los arbolitos ellos mayormente compran así chiquitos pero el mío es más grande miren cuánto estará ni idea vamos a entrar por acá miren no hay ni un diseño navideño solo hay así así que creo que esto voy a llevar aunque estos también están bonitos pero nada nada navideño por acá sí pero muy simplones no me gustan mucho así que bueno voy a elegir aquí miren acá también hay para adornar la casa primera vez que veo tantas cosas wow está bien la venta de de arbolitos por acá me vine a tomar chai mis chicas porque tengo un frío que ustedes no se imaginan así que mientras tomo mi chai luego vamos a seguir con las compras retomando ya con el blog me planché el cabello mis chicas después del tratamiento que les dije me lo hice el día de ayer hoy ya me lavé con la crema con el champú y miren cómo está mi pelito después de tiempo que me plancho el cabello y miren ni siquiera se ve nada de maltratado ni nada súper chévere así que me puse aquí un ganchito y ya estoy me voy a ir con mi chompita navideña y pues yo aquí preparé arroz con champiñones porque me tocaba llevar arroz con champiñones mi amiga va a preparar pollito al horno con ensalada ya compré también el postre y pues nada pasarla bonito aquí hice miren este arroz con champiñones que se ve buenazo háganlo de verdad creo que para una cena navideña cae perfecto le eché les voy a dar la receta ya le eché mantequilla le eché cebolla una cebolla grandecita porque son dos tazas y media luego le eché los champiñones ya cortaditos que se dolen un poquito y le agregué el arroz y luego el agua y listo así quedó mi arroz con champiñones un poquito de sal pimienta y ya está creo que es ideal para esta noche buena y por aquí ya había este guardado los regalitos esto de acá son para los hijos de mi amiga porque bueno son tres así que creo que es bonito la cajita y todo miren se ve muy muy lindo aquí así que les compré a los tres iguales pero se ve bien bonito adentro creo que tiene chocolates caramelos así que este es para los niños y esto de acá son para los adultos porque vamos a hacer el amigo secreto vamos a hacer intercambio de regalos ahí está eso es así que bueno ya me voy a alistar mi esposo ya también está viniendo les cuento que al inicio quería ponerse la chomba ahora no quiere ponerse la chomba porque dice que ay como va a poner la chomba que le da vergüenza le he dicho no pero es un color bonito todavía le compré este color porque yo sé que él el rojo como que no le gusta mucho pero ay voy a ir voy a este estar insistiendo para que se ponga porque todos vamos a estar eh con con estas chompitas navideñas si él no quiere mi chica ojalá lo convenza así me maquillé miren súper súper natural me eché aquí un brillito rosadito delineador negro que no suelo ponerme pero ahora me puse y me voy a poner un labial rojo quise si algo natural no tan fuerte porque como va a ser de noche y que algo sencillito ya para años nuevos sí pestañas postizas de hecho mi chicas pero sí miren está bonito ya estamos en camino mis chicas miren llevando aquí las cosas acá mi esposo iba a seguridad a pedir un cargo un paquete y pues nada ya les sigo grabando así me maquillé ah miren puse el labial ya pero se ve bien súper súper natural con mi bolita de navidad mi esposo me ha dicho ah parezco un payaso dice que dice que ahora para el Bahirá me va a hacer poner el hijapa perdón aquí estamos en la casa llamada Paulina acá ha hecho su mesita su pollito bueno las albóligas son adicionales pero bueno vamos a pasar así nuestra navidad esta Paulina jo 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 baba noel baba noel es noel baba no tiene ni nadie ahí está el ayudante ya oye uno 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 pero bájate un poquito baja un poquito ah ahí ahí está ah ahí está ah oh Rebeca acá le van a entregar regalitos a sus hijos oh oh rebejita primero eso es para ti Rebeca ay Rebeca ay que te dejó toma eso oh Remigio siendo hoy sábado 25 de diciembre hoy es oficialmente la navidad mis chicas espero que ustedes hayan pasado una buena noche junto a su familia a las personas que ustedes aman recuerden que siempre hay que decirles cuánto amamos a nuestros seres queridos porque a veces por cosas de trabajo y cosas personales se nos olvida decir cuánto queremos a nuestros padres a nuestros hijos siempre es bueno decirlo el día de ayer la pasé súper súper bien creo que nuestros esposos de ambas con la con mi amiga que la pasé en navidad de verdad que hacen nos deben amar tanto sinceramente que comparten nuestra religión nuestra cultura y se acoplan a ellos mi esposo no se quería poner una chompita esa que les dije pero al final se la puso por mí y pues también ella me dijo ya ahora que viene la fiesta del Bairán el otro año pues también te vas a poner el hijab y yo ok voy a poner el hijab pero solamente va a ser para las fiestas de Bairán que son dos días o tres así que estamos bien y la pasamos bien comimos poquito al horno arroz con champiñones ensaladita postre y pues los niños con los regalitos que son los más emocionados y nosotros también nos hicimos un intercambio de regalos que les voy a mostrar solo que mi amiga me regaló y pues yo también le regalé una carterita que yo sé que le va a ir con el saquito que ella le encantó el color así que le escogí bien así que la pasamos súper bien tranquilos ella también ella también estaba muy contenta porque era su primera vez que celebraba la navidad el año pasado dice que no lo celebró porque su esposo trabajó y pues este año para ella también ha sido totalmente distinto así que estoy muy contenta pero hoy 25 mis chicas también es el cumpleaños de mi papá mi papá ya hace 9 años que no está con nosotros aquí está con papito Dios y pues cada año es difícil no tenerlo con nosotros más que todo conmigo que siempre lo necesito y pues que hago hoy día 25 de diciembre suelo prender una velita al nombre de él una oración y pues ya casi anocheciendo le compro como que un postrecito y con mi esposo le cantamos cumpleaños y pues son como que días así tanto navidad y el día siguiente el cumpleaños de mi papá es como que tanta nostalgia tanta cosas que se me vienen a la mente ¿no? cuando estábamos juntos mi padre más que mi padre era mi mejor amigo así que me dolió mucho mucho su partida y pues nada un año más celebrando que que está con Dios y pues sí me pongo media melancólica igual ayer hablé con mi mamá con mi hermana con mi abuela con mi hija pasaron también tranquilos la navidad porque en Perú hay toque de queda hasta las 11 creo no podían salir y pues así que ha sido todo tranquilo pues aquí como yo les digo ni se siente la navidad así que ahí estamos ya ahora preparativos para año nuevo para año nuevo también vamos a salir con mi esposo Dios mediante aquí se utiliza todo lo que es rojo todo todo tanto como ropas interiores blusitas todo rojo es como que así como en Perú pues utilizamos el amarillo y el verde y el rojo aquí siempre es el rojo es como que el agurio algo así que ellos tienen y pues yo me quiero comprar como que una blusita roja para que de este cuerpito caribeño así que hoy justo me arreglé porque voy a salir con una amiga peruana vamos a ir a almorzar y luego vengo para pues este de paso compro también el pastelito para mi esposo para mi papá y pues nada mis chicas así pasé la navidad súper tranquila relajada feliz diferente con latinos y turcos pero bueno gracias a ellos también que se acoplan a nosotros porque para ellos tampoco es fácil por su religión no pero de verdad es que nuestros esposos son los máximos sinceramente bueno ahora si vamos a empezar con los saluditos navideños porque yo se los prometí así que desde este del video anterior del otro aquí empezamos con los saluditos y pasen una feliz feliz navidad bueno voy a enviar saludos de navidad para mi amiga sorry criss bendiciones sorry criss feliz navidad pasala bonito también para marta villanueva desde colombia un beso gigante saludos bendiciones feliz navidad también para dora luz loria ramírez feliz navidad hermosa para gabriela fullana desde argentina saludos feliz navidad también también para olga palmera pérez también desde colombia saludos paso una feliz navidad saludos también para cindy top dice que se volvió fan de mi video muchas gracias paso una feliz navidad también para mi compatriota inés flores paso una feliz navidad hermosa bendiciones también para nilda lara feliz navidad hermosa también para gloria alejandra rubio saludos desde méxico feliz navidad gloria para carmen acevedo fortes también feliz navidad desde españa guau para magnolia torres también un saludo gigante paso una feliz navidad para brisa vela usuran saludo muchas gracias feliz navidad para ericenia sánchez también paso una feliz navidad hermosa para mi gran amigo coqui giraldo desde perú gracias también otro seguidor muy continuo en el canal muchísimas gracias coqui por siempre el apoyo también para sara malqui feliz navidad vive en italia saludos malqui muchas gracias sarita para tamaris también desde república dominicana guau cuánta gente me ve por dios para marina y nos mariela y nostrosa también para patricia zavala para alicia ugelli 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 muchas gracias te ha cambiado el color de cabello te queda muy bien muchísimas gracias para blanca ribadeneira para maría álvarez desde eeuu muchísimas gracias para np feliz navidad feliz navidad cari tu amiga la charapa saludo charapa le decimos a la gente que vive en la selva saludos para carmen asevero fortes para sandra escudero desde chile guau un beso gigante hasta chile para gladi san juan desde argentina guau saludo feliz navidad para carolina rasuri y para sus y sonia feliz navidad mis chicas a todas a todos mis seguidoras y bueno ya se viene el año nuevo así que vamos con más vlogs nos vemos bye